Si vienen los reyes y todavía no tenés una rosca hecha ni una receta acá. En Ovo Mi Cocina tengo la mejor receta, la voy a hacer siempre rellena. Yo hice cuatro rosquitas chiquitas rellenas de distintos gustos. Vamos ya a ver la receta. Para estas roscas comenzamos colocando harina, 4, 0, 500 gramos, una pizca de sal, 25 de levadura desgranada, ponés un poquito del azúcar sobre la levadura y el resto al costado, 100 de leche tibia, que no esté caliente ni que tampoco esté fría. De esta manera activamos la levadura. Le ponemos ralladura de naranja o limón o de las dos, esencia de vainilla. Y vamos a colocar 50 de oporto o mitela, un vino dulce, 3 huevos y comenzá a mezclar estos ingredientes en el centro. Cuando tengas un poco integrado vamos a agregar 100 de manteca a temperatura ambiente. Una vez que integramos todos estos ingredientes, nos vamos a la mesada con un poco de harina. Tampoco le pongas mucha, mucha harina. Tiene que quedar una masa tierna. Vas a notar que se te empieza a pegotear. Le vas a dar unos golpes, así se activa el gluten. Y por último, agregas un poquito de harina para poder levantar esta masa, bollarla y dejarla descansar por lo menos 30 minutos en un lugar cálido y tapado. Hasta que veas que creció tu masa. Y ahora sí vamos a preparar una crema pastelera para estas roscas. 2 huevos, 125 de azúcar y 60 de harina 4-0. Lo vas a mezclar bien y vas a tener hirviendo 500 de leche. Una vez que hirvió esa leche, ahora sí hirviendo, la colocás sobre esta mezcla. Mezclas bien y volvemos a la ollita y al fuego. Hasta que empiece a hervir y una vez que empezó a hervir, la dejamos cocinar un minutito. La sacamos del fuego, la pasamos al bol limpio. Le agregas ahora la esencia de vainilla y si te gusta un poquito de colorante, mezclas bien y la vas a dejar enfriar. Para luego decorar estas roscas. Si vos le querés poner mucha crema pastelera, hace el doble. Yo como las voy a hacer rellenas, hice un poquito para no sobrecargar estas roscas. Mirá los rellenos que preparé. Dulce de leche, Nutella, dulce de leche con chocolate y membrillo. Voy a agarrar la masa que ya leudó. La voy a dividir en 4 porque yo voy a hacer 4 roscas chiquitas rellenas de distintos sabores. Si vos querés hacer 2 roscas grandes, podés hacer 2 roscas grandes. Si la querés hacer sin relleno, bollás la masa y le haces un agujerito en el medio, con el codo, con los dedos y la colocás en un molde de rosca o en una placa. Sin mantecada o con un papel antiadherente. Fíjate bien cómo se cierra este rollito. Voy a unir los extremos que no toque el relleno y ahí voy a sellar con toda la parte de abajo. Ponelo en cámara lenta y fíjate muy bien cómo se cierra para que no se nos escape el relleno y vas a colocar esa unión en la parte de abajo. Listas nuestras roscas, las vamos a dejar leudar. Yo le puse un papelito para saber qué sabor era cada uno. Nos vamos 20 minutos al horno, pero atención. A los 10 minutos de este horno que ya estaba precalentado, la saco. Le pongo la crema pastelera y los dejo 10 minutos más. Por supuesto que antes de llevar al horno, si vos querés, las podés pintar con huevo. Ahí listas, decoradas, nuestras tortas con cereza, azúcar granulada, listas para disfrutar. Mira esta receta qué rendidora. Hice mini roscas para poder regalar y para poder compartir y para tener distintos sabores. Vos hacés dos grandes o cuatro chiquitas, como hice yo, y las rellenas de distinto gusto, o las hacés sin rellenar. Vamos a abrir una a ver cómo está. Mirá la de membrillo, cómo quedó. Súper, súper rica. La de dulce de leche, lo que quedó. Tenemos la de dulce de leche con chocolate. El chocolate, que se va desarmando el chocolate ahí adentro con el calor, o le pones pepitos y no se desarman. Y acá tenemos la de Nutella. Muy felices reyes, feliz epifanía de nuestro señor. Para todos, hagan esta receta y contame cómo te salió. Te mando un súper beso y nos vemos en la próxima receta. Chau.